Reiteramos entonces, tres ataques se han registrado durante las últimas horas en el Reino Unido. Es información en desarrollo, enlazamos comunicación a esta hora con el periodista Arnaldo Hernández. Hola Arnaldo, ¿qué más se sabe en referencia a este tema? ¿Qué es lo último? Sí, bueno, en este momento se habla ya de dos personas heridas en este ataque terrorista y según informaciones de último minuto, la policía antiterrorista abatió a tiros a dos de los terroristas que cometieron estos actos. Los actos terroristas se dan en el mismo momento en que se repite un concierto en Manchester en homenaje a las víctimas del atentado terrorista, como usted bien decía, desde hace dos semanas. Y hasta el momento, bueno, se dice de dos personas heridas hasta un fallecido. Testigos oculares hablan de dos mujeres que entraron corriendo ensangrentadas a uno de los clubes en el segundo nivel de London Bridge. Una presentaba una herida en el cuello y sangraba profusamente, y la otra mujer recibía primeros auxilios de los paramédicos. Las medidas de seguridad en el área son extremas. La policía armada está en las calles tratando de controlar la cantidad de público que hay en estos momentos en la zona de Londres. Téngase en cuenta que es sábado en la noche, y por lo general esta área de Londres es muy populosa, con muchos bares y lugares de diversión. Los atacantes han aprovechado un momento especial, este momento de relajación en las actividades de la ciudad, y que coincide con el concierto que, como decía anteriormente, se da en Manchester en homenaje a las víctimas del anterior atentado terrorista. Arnaldo, se ha pronunciado ya la primera ministra, Teresa May, ella además de decir que posiblemente se tratara de una agresión terrorista, bueno ya nos has confirmado, además convocaba a una reunión de emergencia. ¿Cuándo se dará esta reunión y quiénes van a participar en ese encuentro? Bueno, la reunión de emergencia es de inmediato. El grupo Cobra, que agotina a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia del Reino Unido, de inmediato se reúne y adopta las medidas necesarias para lidiar con este tema. La seguridad es extrema, en este momento el Reino Unido había bajado el nivel de seguridad, pero se elevó de inmediato debido a este ataque terrorista y la primera ministra de inmediato se ha pronunciado en contra del ataque. Los líderes de los principales partidos también, que en este momento están en proceso de campaña electoral, que se realizará la semana que viene, ya se han declarado en contra del ataque terrorista, se han adoptado todas las medidas, los hospitales están preparados para recibir cualquier tipo de emergencia que se suscite en estos momentos y se ha pedido calma a la población de Londres e incluso que no acudan a los hospitales a donar sangre, porque hay suficiente sangre para lidiar con cualquier eventualidad que suceda en estos momentos. Arnaldo, ¿líderes mundiales ya han también condenado estas arremetidas? Yo no tengo hasta el momento ninguna información sobre declaraciones de líderes mundiales, solamente lo que está sucediendo en el Reino Unido, las declaraciones de los partidos, como decía, que están en campaña electoral, la primera ministra solidarizándose con las víctimas, con los familiares de las víctimas y además agradeciendo la actitud de los servicios médicos, los servicios de seguridad e inmediatamente se presentaron en el lugar de los hechos. Hay varios informes preliminares que dicen que ya el alcalde de Londres podría haber condenado este ataque a través de un comunicado. ¿Qué más se sabe de ese tema? Es posible. El alcalde de Londres de inmediato se presentó en los lugares de los hechos y ha hecho declaraciones en contra de este acto terrorista. Quiero aclarar que son tres eventos diferentes, son dos actos terroristas y además hay un ataque con arma blanca en la zona de Voxo que ya el Ministerio del Interior británico ha declarado que no tiene ninguna relación con los ataques terroristas que se dieron en el puente de Londres. Las investigaciones desde luego que avanzan, Arnaldo, y avanzan en referencia a lo que ya han dicho los testigos. ¿Qué más se sabe? Se sabe que, por supuesto, hay pánico entre la población, pero ¿alguna declaración que haya sido clave para dar entonces con el paradero de los atacantes? Decías que ya hay algunos de los atacantes que fueron abatidos. ¿Han servido de algo entonces las declaraciones de los testigos? Sí, las declaraciones de los testigos servirán en última instancia para continuar con las investigaciones. A partir de ahora se desatará una ola de investigaciones y arrestos en la ciudad de Londres con todas las personas vinculadas de una forma u otra con estos atentados terroristas. Ya había informado anteriormente que hay dos de los atacantes que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y como sucedió con el hecho de Manchester, en la medida que pasen las horas comenzarán a aparecer más arrestos de personas vinculadas directa o indirectamente con este atentado terrorista. Por el momento lo que se pide es calma a la población y que se retiren del lugar de los hechos. ¿Y cómo está Londres en este preciso momento luego de ese llamado que hicieron las autoridades a mantener la calma y a no salir de sus casas? Hicieron casos, se sabe que ya varias zonas de Londres están acordonadas por la policía, un contingente militar también fue desplegado en las calles para resguardar prácticamente a los residentes locales. Bueno, esta es una zona muy céntrica de Londres. Como decía anteriormente, una zona de muchos clubes, una zona de diversión y en este sábado, por lo general, está bastante llena de público, ¿no? Y entonces, de inmediato, la primera medida ha sido limpiar esta área para continuar con las investigaciones. El resto de Londres se ha seguido con su actividad más o menos cotidiana de los fines de semana y la noticia, el hecho fue a las 10 de la noche, todo el que se encontraba en las calles no ha tenido acceso todavía a la información de lo que ha sucedido en esta zona de Londres. Pero, es decir, que en sentido general, Londres es una ciudad bastante grande y, en sentido general, está bastante tranquila. Solamente esta área de London Bridge y, por supuesto, el gobierno, Downing Street, Scotland Yard, han de inmediato reforzado las medidas de seguridad porque es un área que está bastante, cinco millas a la redonda aproximadamente, del lugar de los hechos. Por eso, las medidas de seguridad de inmediato se han reforzado en estas áreas. Arnaldo, unos ataques que se registran en días previos a las elecciones que tendrán lugar en el Reino Unido, se han pronunciado los líderes de los partidos, se han pronunciado las autoridades, pero no han dicho nada si tienen o no algún indicio para suspender estos comicios. No, hasta el momento no ha habido ninguna declaración acerca de la suspensión de los comicios. Por el momento sigue todo igual, siguen los preparativos para la semana que viene efectuar los comicios electorales y esperamos que esta actividad terrorista no empañe los comicios electorales tan importantes que se avecinan ahora, que decidirán en buena medida la política seguir con respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Arnaldo, muchas gracias. Bueno, en cualquier momento vamos a establecer una nueva comunicación con usted. Seguimos muy de cerca lo que acontece en Londres. Muchas gracias. Gracias a usted y continuaremos informando desde aquí, desde Londres. Desde luego que sí. Además, ya varias embajadas han suministrado algunos números telefónicos para aquellas personas que deseen comunicarse con sus familiares en el exterior o aquellas personas que desde el exterior y que sean extranjeros y residan en el Reino Unido. Bueno, las personas que desde el exterior deseen comunicarse con sus familiares, bueno, ya han habilitado a algunas embajadas varios números telefónicos para que los familiares puedan saber si sus seres queridos están o no bien. Ya varios líderes mundiales se han pronunciado en referencia a este tema. Lo hacían el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter. Algunos integrantes del Parlamento Europeo también se han pronunciado. Entonces, reiteramos, tres ataques se han registrado durante las últimas horas en Londres. Dos, dicen las autoridades, tienen conexión, mientras que otro se ha dado sin conexión a esos ataques que se han registrado en el Reino Unido. La policía y la primera ministra, Teresa May, ya los ha tildado como ataques terroristas. Además, se presume que a esta hora presida la primera ministra, Teresa May, una reunión de emergencia con el Comité de Seguridad Nacional. La policía metropolitana, bueno, decía que los incidentes tuvieron un lugar en el puente de Londres sobre el emblemático London Bridge y en el mercado Browse. Esto es en la capital del Reino Unido, en Londres.